¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy les voy a leer un cuento muy interesante, divertido y también muy bonito. Este cuento se llama El hilo invisible, escrito por Miriam Tirado y con ilustraciones de Marta Moreno. Este cuento nos habla sobre los vínculos que nos unen. ¿Qué te parece si empezamos? Nura se estaba dando un baño. Le encantaba meterse en el agua y permanecer en remojo horas y horas, hasta que se le arrugaba la piel. Había una serie de rituales que su madre y ella repetían a menudo, y uno era que la madre le enjabonaba el cuerpo mientras le decía, ahora vamos a dejar estas piernas bien limpias para que puedan correr y saltar muy alto, y estos piececitos muy bonitos para que puedan llevarte bien lejos, y también estos brazos y estas manos para que sean capaces de hacer y de agarrar muchas cosas. Aquel día, cuando su madre llegó a la barriga, Nura le preguntó, Mamá, ¿para qué sirve el ombligo? Ya sé que cuando estaba en tu barriga, de él salía un cordón que me ayudaba a crecer, pero ahora, ¿para qué lo tengo? Oh, Nura, no sabes lo contenta que estoy de que me hayas hecho esta pregunta. Llevaba tiempo esperándola. Nura se le quedó mirando con los ojos como platos, sin entender nada. El ombligo es donde guardamos el secreto más bonito y entrañable. Ah, sí, dijo Nura. ¿Qué secreto? El del hilo invisible. Nura estaba sorprendida. Nunca se habría imaginado que el ombligo albergara algún secreto. Lo veía tan pequeño que pensaba que en él no podía caber nada. Pero guardó silencio porque en aquel momento lo único que quería era saber cuál era aquel secreto tan bonito y tan bien protegido. Su madre continuó, del ombligo salen hilos invisibles que nos unen a las personas y a los animales que queremos. Más allá del tiempo y del espacio. ¿Sabes qué significa esto? Pues que tú y yo estamos unidas a pesar de que tú estés en el colegio y yo en el trabajo. Que yo estoy a tu lado aunque no me veas y que tú estás conmigo aunque no pueda tocarte. Porque de tu ombligo sale un hilo invisible hacia el mío. Y al revés. Estamos conectadas siempre. ¿Siempre? Preguntó Nura. Siempre. Cuando todavía no estabas en mi barriga yo ya te quería. Te hablaba y te explicaba que podías llegar cuando quisieras. Que te estábamos esperando. El hilo invisible ya me unía a ti y eso que aún no te conocía. ¿De verdad? Te lo prometo. Todas las noches antes de acostarme te decía. Buenas noches tesoro. Y sabía que algún día te podría bañar aquí mismo. ¿Cómo estamos haciendo ahora? Nura se quedó muy impactada. Aquella tarde no se quejó mientras su madre la peinaba y tampoco cuando le secó el pelo. No podía parar de tocarse el ombligo. Imaginándose cuántos hilos invisibles debían de salir de un punto tan pequeño. Uno para mamá y otro para papá. Porque los quería un montón. Pero también otros que iban hacia los abuelos y los tíos y los vivimos y su amiga blanca. E incluso hacia Pablo. Aunque a veces le hiciera la vida imposible. Al cabo de un rato cuando ella estaba en la cama Nura dijo. Mamá, pero si no puedo tocar ni ver el hilo. ¿Cómo puedo saber que es de verdad? Nura, existen muchas cosas en esta vida que no se pueden ver ni tocar. Y que a la vez son tan de verdad como que tú, como tú, ahora y yo. Son tan de verdad como que ahora tú y yo estamos aquí. ¿Qué cosas? Por ejemplo, el amor. Lo que yo siento por ti no se puede tocar ni ver con los ojos. Pero existe. Más fuerte. Y vivo que nunca. O el olor de la menta de casa de la abuela que tanto te gusta. No se ve ni lo puedes tocar, pero ahí están. ¿Verdad? O la felicidad. O la amistad. El miedo. O un escalofrío. O el ruido. O el silencio. O el sabor de las cerezas acabadas de agarrar. Hay tantas cosas. El hilo invisible es una de ellas. Mamá tenía razón. Nunca se había parado a pensar en las cosas que no se veían ni se podían tocar. Pero ahora le parecía que había muchas. Entonces, en silencio, pensó en el perro que hacía mucho tiempo que pedía a sus padres. Cerró los ojos con mucha fuerza. Se llevó la mano al ombligo y dijo susurrando para que la madre no lo oyera. Buenas noches, Floquí. Al día siguiente por la mañana se levantó muy contenta. Era como si de pronto ya no temiera separarse de sus padres para ir a la escuela. Como si el día fuese más luminoso. Como si todo fuese más bonito y agradable. Aquel día y todos los que siguieron, cuando el papá le decía adiós, Al dejarla en clase y le daba un beso en la mejilla, Nura le susurraba al oído. Tranquilo, estamos conectados por el hilo invisible. Hasta luego, papá. Sentía que con ella estaban papá y mamá y Floquí. Y la abuela. Y el abuelo Joseph. Y tantos otros. Se sentía segura y acompañada. Y todas las noches, sin excepción, cerraba muy fuerte los ojos. Se tocaba el ombligo y recitaba las mismas palabras. Buenas noches, Floquí. Y lo sentía muy cerca de ella. Un día, durante el recreo, Nura estaba jugando a piratas con Jan y Lía. Y de pronto vio a un niño solo que estaba mirando con los ojos clavados en la reja de la puerta. Nura dejó a sus amigos y se acercó al niño sin pensarlo dos veces. ¿Qué te pasa? Quiero estar con mi mamá. Oh, eso significa que todavía no sabes el secreto que guarda el ombligo. El niño la miró extrañado y dejó de llorar. Siéntate, que te tengo que explicar una cosa muy importante. Sabes que en la barriga tienes un ombligo, ¿verdad? El niño asintió con la cabeza. ¿Y sabes para qué sirve? No, dijo el niño. Pues resulta que del ombligo sale un hilo invisible que te conecta a tu mamá, y a tu papá, y a tus hermanos y hermanas. Si es que tienes. Estás siempre juntos cuando, aunque ellos no estén contigo. Yo no tengo ningún hilo. Pues claro que lo tienes, como todo el mundo. Lo que ocurre es que es invisible y no lo puedes ver ni tocar. ¿Y por qué es invisible? Preguntó el niño. Hombre, piensa un momento. Si no fuese invisible, tropezaríamos con los hilos de los demás y no podríamos ni caminar. ¿Te lo imaginas? Mira el patio. De cada niño salen muchos hilos invisibles de su ombligo, hacia las personas que quieren. No podríamos ni jugar. ¿Y los coches? ¿Te imaginas? ¿Cómo lo harían para saltar los hilos y los aviones? ¿Cómo podrían despegar con gente dentro si los hilos no fueran invisibles? No podrían. Sería imposible. ¡Ja, ja, 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 ja! Y muy divertido. Las puertas no podrían cerrarse nunca y nos molestaría una barbaridad para dormir boca abajo. Y cuando fuésemos a la piscina, sería muy raro ver salir hilos de las barrigas. Los dos se echaron a reír. ¿Lo ves? Por eso es invisible. Pero existe. Créeme. O sea que cuando eches de menos a tu mamá, tócate el ombligo y sabrás que ella está contigo y tú con ella. ¿Sale? ¡Sale! ¿Se lo puedo contar a mi hermana pequeña? Pues claro, a quien quieras. El niño sonrió y se unió al fuego de piratas. Unos días después, la abuela Rosa fue a recoger a Nura a la escuela. Era la tarde de la semana que pasaban juntas. Merendaban en la granja del barrio y jugaban casi todo el rato juegos de mesa. Cuando llegaron a casa y se sentaron en el sofá para pensar qué hacer aquella tarde, Nura dijo de pronto. Abuela, sé que un día te morirás, pero ya no me da miedo ni estoy triste. Ay, Nura, esto solo quiere decir una cosa. Que ya te han contado el secreto que guarda el ombligo, ¿verdad? Estoy muy contenta. Nura puso cara de sorpresa. ¿Acaso tú también lo conoces? Pues claro, en la familia todos lo conocemos, solo faltabas tú. Pero Nura se encogió de hombros. Lo único que lamento es que no podré verte. Lo sé, yo también lo lamento. Pero podrás tocarte el ombligo cada vez que me necesites y explicarme las cosas que te preocupan. Porque yo estaré al otro lado del hilo, escuchándote y enviándote energía. Igual que cuando tú todavía no estabas en la barriga de mamá, ella te sentía cerca de mí y te decía palabras cariñosas y te quería infinito. ¿Y sabes qué? Yo reiré contigo cuando rías, porque el hilo se moverá y me hará cosquillas a mí también. Y cuando juegues a la oca, me notarás a tu lado, porque a través del hilo sentiré el dado y me pondré muy contenta. Cuando pases por delante de la granja donde hemos estado hoy, o tomes una taza de chocolate caliente, yo estaré en aquel lugar, en aquel sabor y en aquel olor, porque el hilo me habrá estirado hacia allí. ¿Por qué estamos conectadas, Nura? Desde antes de que nacieras, y también después de que yo no esté aquí con este cuerpo que me ves ahora. El hilo invisible nos conectará siempre a ti y a mí, y eso hace que yo tampoco tenga miedo ni esté triste, pues sé que podré estar siempre contigo, pase lo que pase. Te quiero, abuela. Y yo a ti, Nura. Y yo a ti. Se abrazaron muy fuerte, y aquella tarde jugaron y rieron como nunca. Por primera vez, a Nura ya no le entristeció mirar las arrugas en la cara de la abuela, porque ya no la asustaba pensar en el paso del tiempo. Sabía que la abuela con o sin arrugas estaría siempre con ella. Pasaron unos meses y un día, mientras Nura estaba dibujando en su habitación, oyó que sus padres la llamaban. Nura, ¿puedes venir al comedor? Tenemos una sorpresa. Nura se levantó de golpe y fue corriendo al salón, y entonces vio a los pies de sus padres un cachorrito, precioso, que la miraba moviendo la cola. El corazón le dio un vuelco y empezó a latirle muy fuerte, y sintió que las piernas le flaqueaban de tanta felicidad. Entonces el padre le dijo, Nura, ahora tienes que pensar cómo vas a llamarlo. Ella se agachó, emocionada, le acarició la cabeza con ambas manos y dijo, Hace tiempo que ya tiene nombre, ¿verdad, Flucky? Bienvenido a casa. Te estaba esperando. Muy bien, amigos, pues con eso terminamos el cuento del día de hoy. Un cuento divertido y entretenido, que además nos hace conocer un secreto muy importante, el hilo invisible. Aquel hilo que nos conecta con los seres que más queremos. Tu mascota, tus papás, tus hermanos, tus amigos, tus primos, todo. Todas las personas que tú quieres, se conectan con el hilo invisible que sale de tu ombligo. Ahora que tú sabes el secreto, puedes contarle a alguien más sobre esto, para que ellos también sepan que hay un hilo que los une a la gente que más quiere. Entonces, si te gustó este cuento, compártelo para que todos vayan conociendo este gran secreto. Nos vemos en la siguiente lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!